Se ha establecido un importante golpe a la estructura a la cual estaba trasladando este cargamento que probablemente tenga orígenes hacia el país de Guatemala. Los detenidos son Agustín Alexander Bermúdez Mera, John Carlos López Marchan, Fermín Osorio Vera Arangundi. De acuerdo a las marcas que poseen estos paquetes, no son de las características recientes que hemos tenido en el transcurso de este año ni tampoco del año pasado. Al parecer ha habido algo similar años anteriores, pero que no corresponden a recientes cargamentos con este tipo de marca. A los tres ecuatorianos se les procesará por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este cargamento podríamos estar estableciendo que podría tener un valor aproximado de mercado de alrededor de 15 millones de dólares y con ello podemos definir que actualmente hasta esta fecha llevamos en total, en lo que va al transcurso del año, 1.315 kilos de diferente tipo de droga. Según la policía, la incautación es el resultado de coordinaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico. También podemos relacionar que para la cantidad de personas que se han detenido por diversos delitos relacionados a la droga son de 1.203 personas en este momento. Desde 2014 para acá llevamos alrededor de 4.323 kilogramos de cocaína que han sido decomisadas con un valor aproximadamente de 111 millones de dólares. Las autoridades afirman que lo que va del año ya son cinco incautaciones que la Fuerza Naval ha realizado en las costas salvadoreñas. No, en ningún momento, solamente nos dijeron que trajeran eso y sin mirar a ver nada. ¿Cuándo les dijeron que trajeran eso? El día que salimos eso. ¿Hacia dónde lo llevaban? No, solamente hacia el punto de destino donde llegamos ahí. ¿Y de dónde salieron? Salimos de Ecuador. Los detenidos manifestaron a la prensa que son pescadores y que desean ser procesados en su país natal. Pero sí me gustaría que me enviaran para Ecuador a pagar la candela y yo, porque aquí no tengo a nadie. ¿Qué necesidad te dio a estos? De estudiar a mis hijos, bautizarlos, darle de comer, casa, terreno. ¿Cuánto le ofrecieron por hacer este año? 15 mil dólares. ¿Qué necesidad te dio a todas las tres? Gracias por ver el video.